¡Anita! ¡Felices Reyes! ¡Felices Reyes! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Destroza! ¡Destroza, destroza! ¿Qué es eso? ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo! ¡Qué regalo más guay! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y tú el corte? ¿El corte? Mira Carlota, mira que lo tienes en trocitos pequeños ya. Muy bien. Aquí sigue, ¿verdad? Entra. ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!